¿Qué es un Comité de Salud Preventivo? En donde nosotros llegamos con el agente municipal y se hace un comité de 5 o hasta 10 personas, ciudadanos responsables y que quieren a su comunidad, a su municipio, a su estado y a su país. Cuando llega una persona que sabemos que está trabajando fuera, a ellos los vamos a aislar 15 días. Desde hoy les comenzamos a decir que quedan aislados 15 días en su casa donde llegan para ver que no traigan ninguna enfermedad y no nos puedan de esa forma contagiar a los demás. Hay que recordar una situación. Esto no es la cárcel, no es nada. Tan solo lo único que estamos pidiendo son lavado de manos. Los que vienen de fuera pueden usar cubrebocas, pero siempre aislados. Hoy, desde el día de ayer, por la noche comenzaron a mandar cadenas que hoy iban a hacer saqueos en el comercio de Tesonapa. Pues no hubo nada, fue un simple rumor, pero para eso ya estábamos preparados con las Fuerzas Armadas del gobierno del estado y gobierno municipal para contener cualquier contingencia. No hay necesidad de saquear nada cuando hay trabajo, cuando hay despensas, cuando está la canasta básica al 90-95% en las tiendas. Por eso te invito a que no hagas caso de las redes sociales que estén buscando desestabilizar al municipio. Te deseo que nos hagas caso. Te deseo lo mejor. Vamos a hacerlo por nuestros hijos, por nuestros padres y por nosotros mismos. Que Dios te bendiga y que a mí no me dejen.